Por el momento no se va a adoptar ninguna medida en esa dirección, también teniendo en cuenta que la gran mayoría de los organismos nacionales que funcionan en la ciudad están exceptuados por la misma normativa del teletrabajo, con lo cual seguirán atendiendo de manera presencial. ¿La situación preocupa aquí en Comodoro? ¿Es distinta a la de otras ciudades? La situación preocupa como preocupa desde el primer día. Estamos permanentemente monitoreando la situación con la autoridad sanitaria, siempre a disposición de lo que nos han requerido desde distintas áreas. Y por supuesto preocupa lo que está pasando en nuestros países limítrofes. Se han tomado algunas decisiones importantes en estas últimas horas, cerrando las fronteras nuevamente. Esperemos que este segundo brote nos encuentre mucho mejor preparados que el primero, porque seguramente vamos a tener un segundo brote en la ciudad, en la región, pero estamos trabajando para, como te decía, no nos afecte como afectó el primero.